¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Por fin estoy aquí. Para los que no sabían o para todos los que han preguntado que por qué no estaba subiendo vídeos, deciros que lo siento mucho. Un viaje inesperado, un viaje familiar, un viaje por problemas familiares, pues me ha hecho imposible poder estar subiendo vídeos estos días. Voy a intentar ponerme al día rápidamente con el canal. Voy a intentar adelantar vídeos por si tuviera que hacer otro viaje. Pero bueno, de momento estoy aquí con muchas ganas. A los que pensaban que había abandonado esto, mala suerte, estoy aquí. Y nada más. Con muchas ganas y muchísima ilusión. Así que, con muchas ganas tenía. Por favor, por cierto, seguirme en Twitter. En Twitter es donde suelo hacer publicaciones de este estilo. Hace una semana ya publiqué que me tenía que ir de viaje, que no podría grabar y que estaría unos días fuera. Así que, en Twitter, que lo tenéis por aquí, por ese lado, encontraréis y sabréis las noticias de lo que pasa en el canal. Bueno, sin más, vamos a ponernos a trabajar y hoy os traigo una cosa importante. Ya sabemos que los globos están OP. Que los globos es una tropa que se está utilizando mucho y que está funcionando. Me extraña ver todavía ahora en canales de Clash of Clash que están empezando a descubrir la clonación. Cuando realmente aquí, por ejemplo, ya la descubrimos hace mes y medio, dos meses. Pero bueno, poco a poco van cambiando las cosas y van saliendo nuevas estrategias o nuevas maneras de farmear o de subir copas. Tengo que darle las gracias una vez más a Master Pei, que nos ha vuelto a poner en el camino de un nuevo ataque, de una nueva manera de farmear. Y sin más, vamos a empezar a verla si queréis y la vamos comentando. Y es que aquí la tenéis, ¿vale? Es un ejército interesante, es un ejército raro y es un ejército que lleva solo globos. 46 globos, 5 esbirros y rey, reina de centinela, ¿vale? De hechizos lleva una sanación, dos hielos, un veneno, tres velocidades, esqueletitos, luego veremos para qué y una furia, ¿vale? ¿En qué consiste este ataque? Este ataque sobre todo yo lo definiría para farming, ¿vale? Para farming, porque además si no tuvieras uno de los dos reyes tampoco pasaría nada. Y ahora os muestro los registros porque lo he estado probando. Estoy de farming en 4.250 copas. Bien, es cierto que me está haciendo subir de copas este ejército de manera brutal. Y bueno, pues de hecho estoy ahora mismo sin reina y me está funcionando bastante bien. Fijaros que lo primero que ha hecho Master Pei, que es un crack, un maestro, y desde aquí darle las gracias por una vez más ponerse a trabajar y a sacarnos nuevo contenido, le ha sido ir a matar su reina, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es inundar la aldea de globos, ¿vale? Va a ir directo a por el castillo. Lógicamente la zona despejada ya no le importa mucho, con lo cual va a ir directamente a por el castillo con globos. Una de las claves de este ataque es abrir muy, muy mucho, muy, muy mucho los globos, ¿vale? Para que se vayan yendo hacia el centro. Incluso si tenéis algún problemita, yo lo que suelo hacer es no echar esa velocidad en medio para que vayan las velocidades en los laterales, se lo coman muy rápido y vayan luego al centro, ¿vale? En este caso, como Master Pei sabe mucho de esto, pues no le ha hecho ni falta. Primero le ha echado la sanación. Fijaros, está sanando a esos globos ahí en el centro, ¿vale? Mientras cae todo con la rabia y ahora pues le mete la sanación o el poder del centinela para que salgan de ahí tranquilamente. Y es que al final los globos, vuelvo y repito, no necesitan de una protección de lava tal y como están ahora mismo porque al golpear rápido según llegan a los antiaéreos y a todas las defensas, pues como que cargan muy rápido, ¿vale? Y a la hora de limpiar una aldea, con esos cinco esbirritos que tiene por detrás, le es suficiente para limpiar. Ha echado en el centro de la aldea, fijaros, el hechizo de esqueletitos, el cual se comerá al ayuntamiento y el depósito de negro. Con lo cual realmente, pues oye, un ataque que creo que realmente, pues a tener muy en cuenta de cara a hacer farming, sobre todo. A farmear oscuro, ¿vale? Y bueno, pues que además es un ataque que se puede hacer sin reyes. Fijaros que está en campeón 3, acaba de atacar un TH11 full con reyes despiertos. No lleva castillo o a lo mejor el castillo era terrestre y no ha salido, pero bueno, también lleva al veneno. Es decir, ahí está. Vamos a ver otra variación más que hizo Master Pay. Master Pay también lo ha probado con dos lavas. Bien, es cierto, cuando yo le pregunté que por qué lo probó con dos lavas, su contestación fue muy divertida. Tenía lavas hechos para donar y por eso atacó con dos lavas, que si no realmente no se había hecho. Y es que al final, este ataque, los lavas no son determinantes. Es decir, nosotros al final, lo que se trata de este ataque es de ganar a la aldea por saturación. Por saturación de globos. Y es que al final, volvemos a decir que los globos, después del balanceo, cuando llegan a la defensa y tiran rápido, al final hacen que sea mucho más efectivo. Llevamos una sanación en un momento dado también para darle mucho poder. Un antiaéreo tiene que golpear dos veces al globo para tumbarlo, con lo cual realmente le va a dar la sanación, la fuerza suficiente como para aguantar ese envite. Volvemos otra vez, fijaros, importantísimo, ampliar o abrir muy, muy, mucho, muy, muy, mucho el ataque de globos. Rápidamente, fijaros, como primero esas velocidades en los laterales para limpiar muy bien, para que el grupito del centro vaya justo a eso, al centro. Y una vez que está en el centro, pues ya con los hielos, con la sanación, con la rabia, con el poder del centinela, fijaros que va a dar el poder del centinela a la salida. Es decir, ya del centro, ¿vale? Importante no utilizar lo que es la sanación con el poder del centinela. Ya ha echado los esqueletitos en el centro para que se coma el ayuntamiento. Y es que una vez que salen de ahí, pues la operación limpieza a la hora de hacer una limpieza. Los globos también son súper, súper, súper buenos y efectivos. Y bueno, no sé bien, no creo que demostrado queda que es un ataque. Los lavapops realmente que quedan, pues son casi de uno, de un lava. Es decir, que no es determinante la cantidad de lavas en este ataque. Realmente la diferencia, la marcan la cantidad de globos y ganar a la aldea por saturación, ¿vale? Me estoy encontrando yo también muchísimos trampitas de esqueletos de estas de aéreo, ¿vale? Así que por eso yo realmente he incorporado que llevo dos venenos, ¿vale? En vez de uno llevo dos venenos y al final realmente no tengo ningún problema en gastarlos, ¿vale? En gastarlos, en matar esos esqueletitos si hiciera falta, ¿vale? Al final fijaros que los esbirros llevábamos cinco o llevaba cinco y los cinco están ahí. Bueno, aquí hay cuatro, ha muerto uno, no sé dónde. Se habrá quedado retagado, pero están todos. Si no fuera por los lavapop, también se habría ganado, o sea, se habría limpiado sin ningún problema esta aldea. Así que nada, aquí tenéis. 100% para Master Pay. Es un ataque que al final, vamos a ver en las estadísticas, me quito de medio para que lo veáis, en las... Ahí estamos. Es un ataque que al final cuesta 289.000 de Elixir Rosa. Bueno, pues a mí no me parece tanto, no me parece tanto como... Es decir, o sea, cuando llevamos 27 y llevamos... Bueno, lo pasa que es que ahí estábamos en el evento del globo, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, que es... Si llevas... Si quieres hacer un Queen Wall con lo que sea, no pasa de 300 y llevas muchísimos hechizos. Ahora, lo importante de este ejército es que apenas gastas 520 de Elixir negro y en gran medida es por el hechizo de esqueletitos. Luis, esto no puede funcionar. Sí, sí funciona. Fijaros los registros de ataque. Repito, estoy sin Rey. 75%, 68%, 87%, 77%, 59%. A ver, no os fijéis en eso. Fijaros en 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 4.000. Yo al final realmente ataco por negro, ¿vale? Al final tengo la suerte a día de hoy de que... Por cierto, estoy sin Reyna. Es decir, todo lo que habéis visto es sin Reyna. Que la puse a mejorar hace menos de dos días. Y ya tengo 191.000 de negro. Es decir, o sea, que funcionar funciona bastante bien. Por cierto, chicos, muchos de vosotros estáis utilizando el negro solo para Reyes. En el laboratorio, la última subida tenía muchísimas cosas. Tenía los montapuercos, tenía el golem, tenía el veneno. Yo soy de los que opinan de que realmente vayáis metiendo algo de laboratorio. Porque la próxima actualización, de repente, les da a esta gente por sacar el mago de hielo y 5 niveles. Y vais a tener que trabajar laboratorio y vais a empezar a estar saturados, ¿vale? Con lo cual, con los Reyes podemos ir un poquito más despacito. Vemos que funciona, vemos que está bien. Si queréis, hacemos un ataque sin Rey para que... Sin Reyna, perdón. Para que veáis que funciona a la perfección. Yo lo que estoy buscando son aldeas que tengan más de 4.000 de negro, ¿vale? Por menos de 4.000 de negro no suelo estar atacando. Estoy en Titán ya, con lo cual realmente ya la bonita nube empieza a aparecer. No es tan densa como parece ahora mismo. Es decir, abrirá en breve. Ahí está. Gracias a Dios. Y bueno, pues estoy buscando. ¿A mí me gusta farmear en copas altas? Pues mira, yo he bajado a Cristal y he estado farmeando bastante bien. Y además, este ejército yo creo que abajo puede funcionar muy, 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 muy... Voy a ponerme aquí, que si no veis una pantalla en blanco y no vuela. Muy, muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, que aquí arriba tampoco me está yendo mal. ¿Es un ejército de subida de copas? Yo he subido desde las 3.200 a las 4.200. Ya, tío, ya. Sin Reyna, ¿vale? Para empezar. Y creo que me puedo ir a las 5.000. Yo creo que sí. Que me puedo ir tranquilamente a las 5.000 copas con este ejército. ¿Y a las 5.500? Pues creo que sí. A día de hoy los globos están super OP y se puede llegar. ¿Qué pasa si la reina no puedo matarla con el rey y la reina al principio? Pues no pasa nada. Voy directo a por ella. Y a por el castillo, ¿vale? Los trucos o lo que decía o los tips de este ataque. Punto 1. Si se puede matar a la reina, aún sacrificando a los héroes, lo haremos. Si esparcir muchísimo, mira, 51 copas. Pues yo creo que solo por joder le vamos a atacar. Vale, fijaros que tenemos que la reina está super dentro. No vamos a poder darle. ¿Vale? El depósito de negro está centrado, con lo cual fenomenal. El castillo está en el lado contrario. Pero bueno, llevo dos venenos. Ahí va, llevo tres venenos. Vaya hombre, qué mala suerte. ¿Qué es lo que no llevo? Una velocidad. Mira, llevo a cuatro velocidades. Bueno, no pasa nada. Farming time. Así que vamos allá. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que lo veáis. Yo tiro lo que es el lava en el medio y los globos bien esparcidos, como os he dicho. Una vez hecho esto, voy a tirar mis cinco esbirritos y mi este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meterle aquí y aquí las velocidades. ¿Por qué? Porque así, cuando se van al centro, voy a enfriar aquí. Ahí. Ahí. Y ahí. Entonces, cuando se van al centro los globos, así puedo hacer que los globos se vayan al centro. Ha entrado perfectamente todo al centro. No tengo aquí. Voy a echarle un veneno aquí a la doña. Le voy a echar los esqueletitos ya para que se entretenga y a ver si la pueden dar matadile, porque si no me va a dar fuerte a los globos. Pero bueno, para eso lo llevo. Pero bueno, a lo que voy. Fijaros que ahora mismo me he comido la aldea. Me he comido un 53% de la aldea. Una aldea al máximo con los globos y el centinela. No he echado el rey, que lo echaré ahora o no realmente. He farmeado, sí he farmeado. Quiero la... Lo que pasa es que no va a ir. Quiero el ayuntamiento, pero no me lo voy a poder tener en este caso. Una pena. Pero bueno, para que veáis que al final este ataque, pues oye, es sencillo y funciona bastante bien. Bastante bien, ¿vale? En este caso la reina va a impedir, porque este se me va a ir por el otro lado. Pero bueno, se me va a ir hacia la derecha, hacia el depósito, en cuanto mate a la reina. En vez de ir a por el castillo, ¿vale? Salen los gigantes, que lógicamente pues tenía en el castillo. Le voy a dar al poder. Ahí estamos. Para que se coman esos gigantes, sin problemas los barbaritos. Y bueno, pues sigan limpiando la aldea y poder realmente robar un poquito más. Hay un depósito de negro por ahí. Ganancia de copas. La verdad que me importa muy poquito, muy poquito, muy poquito. Porque lo que voy es a farmear. Me ha llamado la atención esta de 51 copas. Por lo cual realmente, pues, por eso la hemos atacado. Pero bueno, no ha salido un ataque bellísimo y brutal. Pero bueno, para que veáis realmente que se puede hacer un gran porcentaje. Que se puede hacer unos grandes ataques. Entonces, ahora realmente si hubiera tenido la reina, sí la tiraría y iría a por el ayuntamiento. Porque es el edificio más cercano si la tirase por aquí, por donde he tirado el rey. Y bueno, pues nada, ahí lo tenéis. 60% sin problema. Le doy el escudito de las 14 horas, que seguro que es importante. Y bueno, pues nada. Hemos farmeado 3.000 de negro. Que al final realmente, pues oye, totalmente gratis. Vale, así que nada. Ejército de farming. Ejército de farming de negro. Sin utilizar nada de negro. Utilizando 500 de negro. Solamente para un lava. Perdón, para un hechizo de esqueletitos. Y nada, mientras vayan saliendo cosas, yo os lo voy subiendo. Agradecer una vez más a Master Pay. Por el esfuerzo y por el trabajo de traernos este ejército. Yo, ahora dentro de 5.000 de negro, pondré el golem. Porque al final, en 5 días, voy a volver a llenar para poder tenerlo para el rey. Ya no sacrifico gemas en mejorar esta actualización. Por cierto, ya he acabado con los muros. Así que, poco a poco, haciendo mis reyes. Así que, nada más. Lo vamos a dejar aquí. Espero que ya poder tener regularidad con vosotros. Y subir todos los días Clash of Clans o Clash Royale. Vale, y nada más. Espero que os haya gustado. Darle a likes, 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 pulgarcitos arriba. Compartir, decírselo a vuestros compañeros. Hagamos de esto grande. Y sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!